Junto al ángel, nace el diablo, gemelo inseparable, mano en fuego en este rapto Condición divina, presumimos de llevar escondida, siendo la mayor mentira en este acto Rompiendo el pulso, cinco años obligado a gastar toda su sangre en un papel Niño raro, sin escrito al uso, amor tuvo, ahora solo conoce el llanto por lo que provocó su nudo Nunca cayó al suelo, finiquitado, extrañamente sobrevive con seriós órganos dañados No lo entiende, no habla de biología, la filosofía superó a la física Se acoge a la mística, a la suerte, murió su valentía entre un par de paredes Y nadie le vio en su máximo esplendor, el águila Lloró, 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 pidiendo dolor No se sabe ni quien escribió, nunca, miénteme, sale de su boca, llora No puede controlar ni ejecutar, la memoria brota, voz rota, abrupta, lucha Junto al ángel, nace el diablo, gemelo inseparable, mano en fuego en este rapto Condición divina, presumimos de llevar escondida, siendo la mayor mentira en este acto Uno tras otro, una tras otra, el miedo en vena, quinta cena Desayunar ya no aumenta, se pierde soñando gestas Conociendo sus límites, mirando al futuro, viendo nublo, sueño nulo Incompatible, chico amable, atormentado por sus cicatrices Hoy narrando lo que esconde, aunque solo se miente No tendrá el orbe, si estará al borde, ve cae a su suerte Y tras mucho escrito, desfalle, fera Nunca muera, nunca muera La locura, está en la puerta Nunca muera, nunca muera Nunca muera, nunca muera La locura, está en la puerta Nunca muera, nunca muera La locura, está en la puerta Junto al ángel, nace el diablo Gemelo inseparable, mano en fuego en este rapto Condición divina, presumimos de llevar escondida, siendo la mayor mentira en este acto Junto al ángel, nace el diablo Gemelo inseparable, mano en fuego en este rapto Condición divina, presumimos de llevar escondida, siendo la mayor mentira en este acto